Yo, 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 chavales, bienvenido, bienvenido a la gordísima, a la, a la rellenita, a la que se cae por los dos lados de la cama, a la que es más fácil saltarla que rodearla, la putísima gorda, eh, parecen un yo-yo dando vueltas todo el día con el yo-yo, tanto egoísmo que parecen el asno, brrrrrr. Cada día me han muerto, hoy queda uno menos, métete el positivismo, del trísimo del orto y cruzatelo bien profundo, mientras sonríes muchísimo, mirando a ver si ves volando un unicuerno, cuéntale a un pajarito lo que te contó el otro, seguramente de ahí sale un precepto filosófico, o dile a un cercano lo que te cuenta el perico, capaz que apareces mañana en la puerta del psiquiátrico, o escondiéndote de ti mismo como un cagón, me dejo de probabilidades que al final acabo matemático, o numerólogo, controlador aéreo, o médico, o chico diciendo más posibilidades y osos, y os dan por culo, si no son reales consigo mismo conmigo menos, los que van despertos no entienden un carajo, quieren sonar divertido y ser aceptados por todos, con procesos creativos impropios y obsoletos. Si a donde cae, si, mi hermana, ma, como la que chica, la hipoa, tranca nada más, si, por de amor, ensina, peta polla y vuelo por, la tónca hasta yo, a un peseo, eh, si, con los cuadros de mi abuelo, acá va a estar más, presentándome cada vez, todo un don para detenerle. Vende humos a título póstumo, cementerio de comentarios, creeros, credo, críos, no engañáis al vividor precario, yo con agosto acalorado, con rostro descolorido, solo a pregonaros, hechos a los cuatro vientos, no puedo estar conforme en el desorden del entorno, la trampa del alrededor, a veces me altera, al punto que mataría, hay que hacer más material, así es cabal de la miseria, no hable de victoria, y vive tú la tuya, te pillo las mentiras en cuanto me detalla, así que calla ya y deja de rayar la gorda, no se jode con la monja. Ra, 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 rapado al cero, agarrá la garra del pavo real, 99, 29, 30, brasileño, la camiseta, ra, 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 ra. Rapeando con el espino, no te pienses la de espino, ni del sudor, el sobaco, ambicur apesto apesto, llegazo como el padre, loco, de bambi muerto, la de pajas a la hortemaníaco, rollo ambidiestro, lo piensas, ¿no? Lenchos, no digas lo de la maicena, que es secreto, me dijeron por ahí que eras pambisito, la gorda por los gordos y no serías la flaca, no somos jarabe de palo, a un cua, a un cua. Espino, gris, y e pusitvani, espino palas, performance, y espino spider, pocket potion, y espino coféin. Poliflust, pure porky, fachas a person, da tinea, in that baby, he's a popcorn. Postbol, poliflust, gangsta, paradise, espino nails, visca pioner, algo es pusitit, espino fly. Está en mi lista favorita, de palabras con la A, la A, A. Bim, 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 hey, ya, ya, yeah, eh, que sabrán de cuando existen los ángeles, andamos, eh, con otras realidades, creando algo perenne, vivo, no inerte, estaba escrito, eh, no fue cuestión de, yeah, yeah. Hay quien busca la paz y se nota la palabra, no engañas ni a tu sombra, la mentira tiene patas cortas, el tiempo ubica las cosas, las cosas son simples al final, esta noche que se cena. Hola, bienvenido a McDonald's, soy Momian, el 3% de la plantilla, ¿quién quiere cenar? ¡Una guapé! Jodiendo tus vibes, only feeling my pain, son 16 barras pesadas con mi momia de ley, estamos ready to die, pero no será today, marihuana y camis de Hawaii, los canics haciendo freestyle, sonando spicy, picante como chile habano, take away bro, soy easy, vender a un hermano, difícil de entender pero nos transformamos, hay un capullo entre la mariposa y el gusano. Black, vaina, primo, olor a vainilla, el más oscuro del gorro parte el ritmo si brilla, show proof, solo pilla, show good, pantequilla, duro como un notas que te aguanta untado en la rodilla, buscando curvas a ese ángulo recto, sé igual, casi todo lo que importa lo llevo dentro, causa efecto, pausa el tiempo, strangers, players, llevamos un karma muy nuestro. La vida es póker, aquí solo cae 2-7, el Nacho nos protege como a Davy Jones el Kraken, nos observa el gran hermano de Orwell, pero ni él sabe quién coño es chonaraque, yo solo soy un pastor y mi hermano el gold, largo black crowd, polémico como Moe, me saque una pasta metiéndole en corto al Dow, se paga el negativo que ahora esté fumando el drill, todo tiene un precio, hago nueva alquimia, discurso la verdad como Eduard en la puerta, prefiero buscar un fardo que fardar, prendiendo la poke flauta, se va a liarla en Norlax. Se habla Espino, el guerrero del dragón, transformado en Tailoon, puras batallas de exhibición, gozando de su primer tema en Youtube, con las momias del rap mi bro, maestro del dragón, me lo dice el potro, soy el dios dragón, caballero del dragón, Kung Fu Panda lo mejor, soy el puto rey de la improvisación, soy un rapero menor, puta lena que se quería grabar un tema, si esa fue con el Espino sin promesa, que le hice unas uñas negras, 3 ASMRs y 2 Funkopos de mierda, tus uñas conmigo se quedan, que le prohibas grabar algo conmigo, te las verás. Miran por las fotos de uñas y por ser Spiderman en batalla, soy una leyenda para el skatepark, como me idolatran, en la dinámcita jaja flipaban, Spino Ian esconde mis palabras. El track no me deja grabar, dictador militar, no se da cuenta de que soy un menor de edad, me gustan las uñas, son mi fuente de energía, uñas de 300 señoritas, desde el 2021 teniendo un hitas. Digan lo que digan, soy Spino Ian, el guerrero del dragón Spiderman, por Juan Frank, soy el dios de las ninfas. Fri Dragma Kila, Fri Dragma Kila, nuestro Kila, el de toda la vida.